Sí, a ver, primero, es común en el sistema político que la gente se llame para dialogar. Y aparte, Alba Gunter es una persona de mi conocimiento hace muchos años y respeto mucho por su trayectoria como militante del Frente Amplio y del MPP y por eso accedí a atender su planteo de manera telefónica. Bueno, la conversación venía bien, o sea, yo le había manifestado mi opinión personal, que no era la de la mayoría de la bancada. Ella me pidió que hiciera reflexionar a los compañeros del Partido Nacional, lo que yo le dije, bueno, que no era una decisión totalmente tomada y resuelta, pero, bueno, había caminos para poder dialogar. ¿Reflexionar en qué sentido? ¿Qué es lo que ella solicitaba concretamente? Ella quería una resolución light, vamos a decir, del caso Janina Fleita, porque ella decía que todo esto podía derivar en que el BPS y la DGI vinieran a inspeccionar la Junta Departamental por el tema de los viáticos y me habló también del IRPF y queríamos crear una deuda innecesaria al gobierno departamental porque la Junta se iba a tener que hacer cargo de todos esos montos y todas esas cosas. Entonces, la conversación derivó en momentos incómodos para mí. Y la verdad me incomodó bastante. Yo llegué a Florida, se lo comenté al secretario general Marcos Pérez, en ausencia de Martín Varela y el presidente de la Junta, que estaban de viaje, y a los pocos días me entero de que ella sea persona acá en la Junta Departamental, hablar en los mismos términos, manifestando su desacuerdo con el informe de los asesores, sea persona para hablar con uno de los asesores. Entonces ahí es que yo decido, cuando me entero de eso, hacer pública una conversación que ella me pidió, la reserva del caso, y que, a ver, yo de todas las conversaciones que tengo con gente del sistema político por diferentes temas, mantengo la reserva. Yo en este caso quiero aclarar que levanté la reserva no por falta de códigos, sino yo creo que los códigos se rompieron cuando ella sea persona acá en la Junta Departamental a presionar a un funcionario.